muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo mental farming simulator 17 me están petando el whatsapp de cero nuevo mapa nuevo mapa vamos a verlo locksberg ocupa un puñado 593 megas tienen muy buena pinta el mapa locksberg se ha añadido a la lista de descargas si veis un poco también como se instalan las cosas que tienes el cheto que es a mí se me autoinstalo yo no lo instalé ya a ver el mapa así no da tiempo luego a a probarlo echar un vistazo son 600 megas no sé que me tardará en instalar pero bueno bien eso es bueno pero tenemos locksberg así que nada más darle caña a instalarlo son 600 megas no sé que tardará pero va a tardar bastante hasta el almacenamiento del sistema usado 39 por ciento a ver después del locksberg este lo que no ocupa así que nada más pendientes de locksberg de echarle un vistazo luego si me da tiempo así un mini vídeo rápido y nada a disfrutar del farming que eso es bueno no metan caña que no metan cosas que no nos lo dejan ahí abandonado aunque bueno si ese mapa está como la anterior que es mejor que esperen un par de meses y los hagan bien bueno me dijo ahí mi gente regentor que controla bastante es también modders para hace más y demás para ppc que no es cosa de que no es de bien cosa de días ni focus que no es que es cosa de algún modders que metió para allá el mapa tendrían permiso lo que fuera y no lo pulió del todo entonces esperemos que éste lo pulan bien y no tenga sus errores tan tan radicales como tuvo él el chay en el 17 este así grado un saludo como siempre muchas gracias para mí si metros 17 nuevo mapa y en dentro ratín ya le daremos caña adiós